Entonces hoy en este stream les voy a mostrar cómo hacer alineamientos de secuencia y de estructura para localizar mutaciones en estructuras y analizar su función. En el RCSB busqué lao, hay varias estructuras, de hecho esta que no había visto antes, hay esta mutante que es de Sosa Peinado y Jesús Banda, grandes colegas, esta otra no la había visto, otra mutante que es de la misma mutante, de la misma proteína, y además estamos buscando entre estructuras aún un poco más viejas, esta, dos lao, uno laf, uno laf, uno laf, uno lst, esas, uno laf, lst, lst, la, laf y laf, esas cuatro, cinco estructuras son las más antiguas, las más estudiadas me atrevería a decir y excepto una de ellas todas están cerradas y capturaron a su ligando. Estoy revisando hacia atrás a ver si había algo que no tuviera en mente pero creo que no. Ahora excepto estas dos más recientes, creo que ya tengo bastante clara cuáles son las que nos interesan, entonces voy a dejar estas aquí en la pantalla y noten algo interesante aquí, este título de esta estructura muestra o indica que esta es una mutante, sin embargo el título no indica dónde está la mutación, en el caso de esta otra estructura la FT2, el título nos indica que es una mutante de glutamina alanina, pero tampoco nos indica dónde está la, perdón, tampoco, pero sí nos indica dónde está la mutación, solo que no sabemos a priori dónde estaría ubicada. Entonces en Quimera, antes que nada voy a organizar mis ventanas para no tener que hacerlo después. Y espero que la organización sea práctica para ustedes también. Ok, y como les mencioné, voy a tratar, estoy asumiendo que todas las estructuras de la O excepto uno LST han sido cristalizadas con su ligando y cerradas. ¿Qué quiere decir esto? La O tiene dos conformaciones, o está abierta sin ligando o cerrada con su ligando atrapado en medio. Entonces yo voy a asumir que eso es cierto y voy a descargar LAV, 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 LAV. LAV, 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 LAV. Esta es una conformación diferente, pero sí voy a bajar estas dos. 5 o wf y efe de 2 5 o wf y efe perdón 5 efe de 6 efe de 2 más vale asegurarse creo que ya tenemos todas las estructuras y como pueden ver tienen coordenadas independientes donde hay algunas que comparten origen por ejemplo aquí podemos ver en gris la 6 ftw y en magenta la 1 lst la 6 ft2 está acá abajo en gris y 1 la y 1 lag están acá no están en el mismo marco de referencia en términos de sus coordenadas internas y por lo tanto las vemos como si estuvieran en diferentes lugares en la ventana de quimera entonces lo primero que voy a hacer como me gusta para visualizar primero voy a escoger el preset de Ribbons y después el de Silhouette Rounded Ribbon esto me da este fondo blanco que a mí me gusta para tener buen contraste y en Lightning voy a cambiar el Shininess para quitar el que las superficies reflejen la luz ese es un pues Window Dressing que no necesito si voy a agregar el Deep Queuing que me da la profundidad y voy a quitar las siluetas por alguna razón al menos en Mac OS las siluetas hacen más lenta el movimiento de las estructuras cuando las estamos visualizando y ahora a lo que nos interesaba primero a juntar o hacer que las estructuras estén sobrelapadas y para ello en Tools Structure Comparison in Matchmaker voy a seleccionar todas las estructuras excepto la primera la 0 que va a ser la referencia voy a cambiar este parámetro de iteración a 0.5 y voy a dar OK si diera Apply la ventana se queda abierta y en realidad no necesito eso así que le voy a dar en OK para que la ventana se cierre y el proceso se ejecute va a tomar unas segundos no es instantáneo de hecho por las iteraciones se vuelve un proceso relativamente lento ahora en Action y Focus me voy a regresar a la estructura voy a también seleccionar Pivot y pueden ver que ahora tal vez puedan ver que ahora todas las estructuras están aquí podemos ver el azul de 1LA el verde de 1LA el teal de 1LA el magenta de 1LST el azul de 1LA el MAMEI de 5WF y en algunos lugares el gris por ejemplo aquí abajo el gris de 6FT2 de inmediato vemos algunas diferencias la estructura secundaria al menos como la representa Quimera se ve muy muy parecida una de estas estructuras 5WF tiene muchas heteroátomos flotando alrededor que probablemente sean polietilens, licol o alguna otra molécula por el estilo es decir de las soluciones para cristalizar y aquí tenemos ahí tenemos un cloro hola y ese cloro por eso se ve grande y y y